¿Qué quieren? No quiero quilombos con ustedes. ¿Así que no querés quilombos? Mirá vos. Pero se te olvidó lo más importante para no tener quilombos, Macarena. Cuando una entra en una cárcel nueva, no se enfrenta con las que están en la cúspide de la cadena alimenticia. No les tengo miedo. No es miedo. Es conocimiento de la historia. No deberías haber quitado ya la cocina que vendemos falopa. Las guardias ya lo saben. No fue inteligente de tu parte. Así que... Acá te está esperando. ¿Quién? Tu destino. ¡No! ¡No, no! ¡Ven! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Ven, hija de puta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hija de puta! Es una forma personal, mamita. Pero solamente puede haber un gallo en el gallo. ¡Soltame! Te voy a permitir que una nueva me lleve la contra. ¿Lo entendés? ¡No estoy, hijo de puta! ¡Paren! ¡Paren! ¡Nos decís que es muy chévere! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, mirá vos! ¡No estoy, hombre! ¡Ven! Vamos a convertir en un ejemplo para las demás. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Gracias.